¡Hey buenas criptores de edito! ¿Cómo están? ¿Cómo están? Y bueno, hoy estamos en un nuevo video de esto que viene siendo un tag Que la verdad es que no sé quién me taggeó, simplemente me mandaron un mensaje por Xbox Y me dijeron, oye no vas a hacer el tag del sniper que te taggeó... No me acuerdo si fue Hans o... O alguien más, la verdad es que no me acuerdo Pero lo vamos a hacer, así que bueno, vamos a empezar Ok, lo primero es mi primer COD Mi primer COD, así bien, bien, es uno que se llama Call of Duty Road to the Victory Algo así creo que era para el PCP2, el PCP2, el PCP Y pues me lo pasé como tres veces, luego me compré lo que le seguía en el Play 2 Y lo jugué y lo terminé, de hecho eran como dos juegos y los dos los terminé como al 100% Y pues sí, se supone a lo mejor ese sería mi primer COD Ya después vendí mi Play 2 y todo eso Y me compré el Xbox 360 que... Ahí mi primer COD la verdad es que fue el Modern Warfare 3 Luego pues ya fue el Modern Warfare 2 Y luego el Black Ops 1 Para esto ya había jugado el Black Ops 1 y el Modern Warfare 2 Nada más que obviamente no eran míos, los pedía prestado Así que se podría decir que mi primer COD fue el Modern Warfare 2 Así que sí ¿Cuál fue el primer montaje que vi? Este sí me acuerdo mucho porque... Bueno, sí lo veía por los clips Pero lo que me atrajo más fue la canción Esta que como de repente otra vez se puso de moda Pero la verdad es que se llama Time to Teleport Creo que es el 1 de Teleport Spin Y bueno, yo creo que ese fue de los primeros montajes que vi Obviamente eran estándares de ese tiempo de Modern Warfare 2 Que como todo ahí... Y brincabas... ¿Cuál es mi Dream Team? De Dream Team... Se podría decir que Envy Pero Envy sería más mi Dream Team Porque a lo mejor yo antes fui un maldito TryHard Y era como mi sueño joinar a Envy de TryHard Pero obviamente eso está más lejos que de Sniper Pero sí, de Dream Team es Envy Digo, tampoco son malos en el Sniper Creo que ya no tienen como rama de Sniper Pero aún así en ese tiempo era mi Dream Team De hecho aquí en el Black Ops 2 me hacía puros emblemas de Envy Ya sabes, puro niño rataca Ok, Sniper favorito No sé si el Sniper favorito se refiere a el arma en sí O qué Sniper, ya sea, no sé Este... Mark o algo así Así que voy a responder las dos cosas De Sniper favorito como arma El Ballista Digo, el MCR era rápido El Intervention pues es el Intervention Pero no sé, algo tengo con el Ballista Que es de mis Sniper favoritos Que me siento muy cómodo con él Y pues yo creo que sería el Ballista Y de Sniper como persona Yo creo que sería entre Face, Agony O bueno, en ese tiempo cuando lo descubrí Todo era Obey, Agony O Soar, Face, Barra... Era lo que fue ese tipo Q-Ban Que ese vato la verdad es que Sniper de una forma muy diferente Parecía que le estaba dando epilepsia con el control Pero no, simplemente era como Para ver qué había en su Sonic Y pam, 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 pam Me gustaba mucho como Snipeaba ese tipo Q-Ban Así que yo creo que Para ser alguien tan bueno como para decirle Nah, no quiero entrar a Face O nah, no quiero entrar a Soar La verdad es que Me encantó Me encantó a ese tipo Ok, después de Sniper sigue Editor Favorito De Editores pues yo no sigo a muchos O sea, obviamente Face, Barker, La Rompe, Soar Cristo Yo creo que Soar Cristo me gusta mucho como Edita Este, pero sí, yo creo que está entre estos dos Face, Face, Barker y Soar Cristo De los que más me gustan No sé si Cristo sigue en Soar Pero pues algo debe ser Mi proyecto favorito Proyecto favorito Pues digamos que fue Este Un TeamTest de Neat Que fue el de un K El N1 Porque la verdad es que En un mes a cartel Los clips que se sacaron ahí Fue muy muy bueno Aparte de que pues Estábamos como en nuestro auge De Neat Entonces yo creo que eso fue Porque yo la verdad es que Solo tengo un Un episodio mío Y todo eso Así que Sí, yo creo que El de Neat Estuvo muy bueno ¿Qué te caga de los Snipers? ¿Qué me caga de los Snipers? ¿Qué te caga de los Snipers? Ok Esto va a ser un poco difícil Pero lo que me caga mucho De los Snipers es Como Su egoísmo Su ego Su No sé Sabes De que tú de repente Te sacas una Sixxon Y te dicen No Es fake Y obviamente No digo que todos son así Pero la gran mayoría Y de que Ah te tiro mierda Y ah expose Y todo eso Eso me caga demasiado De hecho yo por eso Como que me alejé Me alejo mucho De ese tipo de personas Que pues básicamente Toda la comunidad mexa Digo no todas Y obviamente Sé Que son así Porque he hablado Y hasta yo lo he hecho De que de repente Me meto no sé A un montaje de AG ¿No? Y digo Ah Esto es fake O este es Zero O así Y sé que a lo mejor No lo son Pero tú dices Como para decir Nah Yo soy mejor que ellos Digo que esto es fake O Zero Así que ya ¿Qué equipo le veía Futuro? Digo ¿Qué equipo le veía Futuro? Yo creo que Obviamente está Todo lo de AG Deus Que al final Nunca Nunca Como que reviven bien Pero yo Creo que HZ En un punto Llegó a estar Como Ese como Nivel de AG Y Deus De que la gente Como que lo conocía Y decían Ah estos players Están acá En Deus Y todo eso Y en HZ Entonces yo creo que Como que HZ Era como el Equipo con más futuro Ya después Pues Lo que es ¿No? ¿Cuál es mi meta En el sniping? La verdad es que No tengo una Yo Ya hace tiempo No juego A por clips Así de sentarme Este Tres horas A ir por clips Ya simplemente En lo que estoy hablando En lo que estoy haciendo cosas Pues ahora sí que Me pongo a snipear Digo Es algo que me encanta Snipear Y todo eso Es como Diferente ¿No? Diferente a todo Lo que hacen En la partida Entonces pues Es bastante bueno Me gusta Y pues sí Mi meta básicamente Ahora son Hacer videos Para Para el canal De Hello Pizza Show Digo Ahí va Ahí va Si no lo has visto El canal Te lo dejo en la descripción Para que vayas Y te suscribas Pero Pues básicamente Ahorita mi meta Ya es Cosas más a futuro Que solo el sniping Pero fue una bonita era Cuando me dedicaba Solo al sniping Así que bueno No sé quién La verdad es que Haya hecho este Este tag Pero vamos a taggear No sé A A A Wallex A No Se supone que Hans me taggeó Mira vamos a hacerlo Para que Ahora sí que Lo suelto Pero nadie lo hace A Wallex A Goku Y A Skars Si Obviamente nadie lo va a hacer De esos tres Creo que Wallex Ya lo hizo Porque vi por ahí Un video Ah si De hecho de aquí saqué las ideas De Perdón Wallex Este Pues ellos dos No los van a hacer Así que bueno Espero les haya gustado Like for Suscríbete Yo soy Luis Carlos Desde aquí Tomamos un saludo Y nos vemos en otra Adiós Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil